¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, señores, como vieron en el título, el día de hoy lo que toca es un haul. Sí, un haul. Realmente esta es la segunda vez que yo grabo este video y sin contar las de veces que edité el video anterior, pero surgieron unos cuantos problemas técnicos y bueno, aquí estamos nuevamente. Tengo que comenzar diciéndoles que este haul realmente tuve que dividirlo como en tres videos, o voy a dividirlo en tres videos porque son muchísimas cosas. Si recuerdan, creo que el último haul que yo hice fue en octubre, si mal no recuerdo, y de ahí ya no he subido más haul, entonces tengo muchas cosas acumuladas desde noviembre, diciembre, enero, y tengo que hacer un paréntesis en diciembre porque en diciembre está la navidad de por sí, ¿verdad? Que la gente regala muchísimo. Está mi cumpleaños, que ya de por sí vienen más regalos, están intercambios de regalos que hice con mis amigas, entonces realmente hay un montón de cosas. Y bueno, para no hacerlo tan largo, voy a empezar con esta parte y bueno, ya lo iré dividiendo, como ya dije, en tres videos, porque es que no quiero que se hagan muy largos y bueno, porque hablo demasiado. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Voy volteando mucho para acá porque es aquí donde te voy a ponerme mejor así, sí, ¿verdad? Ahí me voy. Voy a volver, obviamente, volteando para acá porque aquí es que tengo el tarantín montado, el negocio, y bueno, lo primero que les voy a enseñar es esto, desde lo demás resalta. Esto es un limpiador de brochas. Este limpiador es de la marca Cinema Secret. Es un limpiador que yo quería, pero hace años, o sea, tengo años queriendo este limpiador de brochas, pero por qué o por qué nunca lo compré cuando estaba en República Americana y aquí en España esto no lo venden, que yo sepa. Entonces, ahora que fui para allá, pues me decidí, mira, vamos a comprarlo porque es un limpiador que me gusta mucho. O sea, todo lo que veo, cómo limpia las brochas, me gusta. Entonces, bueno, lo bueno de este limpiador es, y sobre todo, por qué lo compré, lo compré para las esponjas. ¿Por qué? Porque este limpiador, aparte de que limpia, obviamente desinfecta y yo las brochas, yo las puedo desinfectar y lavar muy, muy bien, pero la esponja, digamos que yo me tengo que conformar con lo que yo veo, ¿entiendes? Es decir, bueno, yo la limpio, la lavo y entiendo que por dentro quedó bastante limpia. Entonces, eso era con lo que me tenía que conformar. En cambio con esto, al saber que esto desinfecta, yo lo que agarro es un cuenco, echo un poco de líquido y aunque la esponja absorba este producto, y la verdad es que no es que voy a decir que ahora la esponja bota más sucio que antes, no. Pero sí me doy cuenta de que se limpia muchísimo más a profundidad. Y bueno, esta es la razón principal por la que compré este producto y también es una realidad que cuando uno se está maquillando y tiene la brocha sucia, obviamente no te da ya chance de agarrar el jabón o el líquido, qué sé yo, y ponerte a lavarlo, tú agarras una brocha, echas un poco de este producto, una servilleta, ta, 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 pasas la brocha y eso se limpia así. Entonces, digamos que no son las razones de por qué tengo este producto. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, voy a empezar con cuidado facial, ¿verdad? Les voy a mostrar esta crema. Esto es, señores, tengo que decir que esta es la mejor crema. Es verdad que uno siempre dice, ¡ay, qué bueno, qué fabuloso todas las cremas! No, 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 no. Esta crema es fabulosa, fabulosa, pero fabulosa con mayúsculas y con colores neones para que se vea. Esta es de la marca Fresh. Esta crema es una crema que es hidratante. Esta crema yo la estoy usando desde como finales de diciembre, creo yo, creo yo que finales de diciembre o comienzos de enero. Cuando estaba en República Americana dije, mira, déjame empezar a preparar la piel, o sea, como hidratarla mucho más intensamente, porque es verdad que la diferencia de temperaturas es bastante grande. Aquí estamos en invierno con bastante frío, en República Americana no. Así que, bueno, empecé a ponerme la mañana y noche y aparte de, obviamente, la disciplina, señores, la hidratación de esto es espectacular. O sea, es que tú te la pones y realmente tú sientes la piel hidratada. A mí me pasa que con muchas cremas yo me las pongo, sí, en el momento te sientes hidratada, pero ya como al transcurso de las horas tú no sientes la hidratación y te pasas la mano y tienes la piel un poco seca. Con esta no pasa eso, o sea, yo esta me la he puesto en la mañana y todavía en la noche. Cuando me voy a poner, obviamente, todas mis cremas, incluyendo esta, la de noche, todavía siento la piel hidratada. Y al ponértela con disciplina y continuamente, señores, esto es fabuloso. Así que yo esta crema se la recomiendo a todo el que tenga la piel seca, a todo el que se le reseque la piel, a todo el que tenga invierno, señores, esta crema, mi amor, es la solución. De verdad, se los digo, es fabulosa. Lamentablemente, esta marca Fresh no la venden aquí en España. Esto viene de Sephora, Estados Unidos. Ojalá la gente de Sephora trajera esta marca porque es buenísimo. Y bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es este kit. Este kit es de un serum y del Sleeping Night All, es de la marca Sunday Rating. Estos productos lo que promete es, obviamente, eliminar las líneas de expresión, la apariencia de los poros, la rojeza en el rostro. También que va a equilibrar tu tonalidad de piel. Y obviamente todo esto porque estos productos contienen retinol. Yo todavía no puedo dar como mis conclusiones definitivas de estos productos porque ellos dicen que, para ver los resultados, hay que usarlo por lo menos tres o cuatro semanas, pero fijo, solamente estos productos. Y yo, como ustedes saben, por el frío, los cambios de temperatura y por manía también, cambio mucho, alterno mucho los productos que me pongo, que sea un serum, que sea la crema y tal y cual. Total de que, bueno, todavía no me he puesto firme con estos dos productos. Sí quiero hacerlo porque realmente, si es verdad que cumple todo lo que promete, pues yo quiero obtener todos esos beneficios en mi rostro. Así que, bueno, cuando me ponga a trabajar con esto, usarlo solamente en estos productos, les voy a ir comentando a ver qué tal me va. Así que ya ustedes saben, esto es por este lado. Y, bueno, ahora vamos a entrar en materia pesada, que es lo que me gusta, el maquillaje. Voy a empezar mostrándoles este primer. Es de la marca, de la marca, de la marca, de la marca de Guerlain. Este es el L'Eau, el L'Eau. Realmente este es un primer que me ha gustado mucho. Hoy no lo llevo puesto, pero sí es verdad que con este primer yo noto que lo poco que se me puede caer el maquillaje con otros primers, con este mi amor, esto se mantiene intacto, se absorbe bastante rápido. No te deja esa sensación pegajosa, porque como es un poco líquido, no tienes esa sensación pegajosa que sí me pueden dejar otros primers que son igual que este, líquido. Así que, bueno, esto es por este lado. Lo siguiente que les muestro es este producto, es de la marca Clinique, es el Take Day Off. Esto prácticamente es una manteca que es para quitarte todo, todo el maquillaje. Y la verdad es que es un producto, señores, que a mí me encanta. A mí no me gusta usar, por ejemplo, el agua micelar o estos aceites que son como bifásicos, estos desmaquillantes que son bifásicos. Es que no me gusta, es como que siento como eso caliente en la cara y realmente no me gusta. Hay uno, creo que es el de neutrógena. El de neutrógena al principio me gustaba, pero después esa sensación como que, miren, me dejó de gustar, no lo compré más porque no me gusta. Pero sin embargo, esto es una manteca que usted agarra, mi amor, se masajea su rostro con esto y esto se quita, pero todo, ¿eh? Absolutamente todo. Así que, bueno, eso por este lado. Y lo siguiente que les muestro es esta base, esta es la Super Balance de Clinique. Yo en esta base soy la tonalidad 27 Alabaster. No puedo dar mucha información sobre esta base porque solamente me la he puesto una sola vez. La verdad es que estos dos días no me he maquillado tantísimo y las pocas veces que me he maquillado realmente no he usado esta base. Así que, bueno, yo voy a seguir usándola y más adelante les voy a hacer un video sobre ella a ver qué tal nos va. Y continuando, les muestro estos polvos que son los famosísimos. El CMA, que son unos polvos que el que no sepa de estos polvos es porque no ve videos en YouTube. Que, por cierto, también los llevo en el día de hoy. Son unos polvos, señores, que a mí me encantan. La verdad es que cuando a mí me lo dieron, yo me quedé así como que, ¿y esta muestra? ¿De dónde sacaron esta muestra? Porque realmente yo los esperaba un poco más grandes. Pero cuando me los dieron, yo dije, bueno, ni modo, son chiquitos. Y el empaque, bueno, es lo único que no me gusta. Esto parece un sazonador, que así como yo lo llamo. Esto es prácticamente un pote de pimienta, de canela. Pero en vez de llevar esos condimentos, lo que lleva es polvo. Y, obviamente, esto hay que pasarlo. Yo los pasé para este envase. Estos son unos vases de plástico. Que, esto yo lo compré en Sephora, pero en Amazon usted lo puede comprar. Yo los pasé para acá. Porque a la hora de, con estos huequitos, a la hora de yo voltear esto en una brocha, esto se hace un desastre. Esto pulula, esto vuela y hace un desastre. Hay muchas youtubers que dicen que estos polvos son mucho mejores que los de Laura Mercier. Obviamente, es verdad, la diferencia de precio. Pero yo, en realidad, no puedo decir eso. Porque a mí me gustan ambos polvos. A mí me va bien con ambos polvos. Entonces, yo no puedo decir, estos son mejores, estos son peores. Porque a mí, señores, a mí realmente me va bien con ambos productos. Así que yo no puedo decir esto. Sí quería probar esto porque realmente han hablado tan bien de ello. Y he visto tantas cosas con estos productos. Obviamente, también quería tenerlos. Así que, bueno, estos polvos por el ser. Y, continuando por este lado, les muestro esta paleta. Esta es una paleta de Laura Mercier, la Flushes. Es una paleta que, como pueden ver allí, déjenme ponérsela así para no dejarlos ciegos. Tiene colorete, iluminador y bronceador. La verdad es que este packaging me encanta. O sea, me parece muy, muy lindo. Yo no soy mucho de bronzer, pero sí tengo que decir que este iluminador me ha encantado muchísimo. Porque es bastante, bastante tenue. Y, como pueden ver allí, es un iluminador que se puede usar para el día a día. Es verdad que hay días que me gustan los iluminadores potentes, como dicen. Pero este, suavecito, me encanta. El colorete también me parece bastante, bastante apropiado. Yo creo que esta paleta es perfecta para cuando uno se quiere hacer un maquillaje como bastante sutil, bastante natural. Pues esta paleta, para mí, es perfecta para eso. Y lo siguiente que les muestro es algo que yo daba por perdido. Pensaba que no se iba a poder conseguir. Y es una de las paletas, o de los dúos, de iluminador y colorete de la colección de Navidad de marca. Miren qué belleza. Es una cosa que a mí me encanta. Este iluminador me parece fabuloso. Déjenme ponérselo, déjenme ver dónde lo pongo, padre. Aquí. Es un iluminador que, obviamente, es muchísimo más potente que el que les acabo de mostrar. Mírenlo allí. Me encanta este iluminador. Y el colorete, déjenme ver. El colorete sí es un poco más sutil. Es un colorete que me parece bello y fabuloso. Mírenlo allí. Aquí está. Miren qué bien se ve. Realmente, el famoso no es este, sino el otro, que es para pieles más oscuras y este para pieles más claras. Pero cuando yo lo vi y le hice a swatch, realmente, es verdad que el iluminador es, mi amor, eso es potente. Eso se ve de aquí a la luna. Pero es como demasiado para mi gusto. Entonces, yo preferí irme con este. Y la verdad es que estoy encantada con este iluminador, señores, porque esto no se va ni se quita en todo el día. Sí el colorete va menguando conforme van pasando las horas. Pero el iluminador eso se queda ahí fijo, mi amor. Eso no lo mueve nadie. Y lo siguiente que les muestro, señores, es este corrector que ahorita se me cayó y casi me da un yunyun porque pensé que se me iba a romper. Es el Shape Tape de Tarte. Yo me imagino que ustedes, así como los polvos, lo han visto en todos los videos habidos y por haber de youtubers porque estábamos encantadas y fascinadas. De hecho, yo lo llevo puesto en el día de hoy. Este corrector es un corrector que es fabuloso. O sea, esto cubre realmente. Y no se te mete en la línea de expresión. O sea, es un corrector que para mí es fabuloso, fabuloso, fabuloso. Yo lo llevo en la tonalidad light neutral. Y yo, señores, yo lo que hago es, le pongo tac, tac, dos punticos y con la Beauty Blender difumino, señores. Y queda muy, muy bien. Bueno, como ustedes pueden ver, queda allí. Queda muy, muy bien. Y para mí es fabuloso. Esto es un producto, como yo les digo a las amigas mías, que hay que tener pero por toneladas. Porque este corrector, señores, realmente corrige y realmente cubre muy, muy bien la zona. Y si no te deja, si no se te mete en los pliegues, mi amor, es fabuloso. Pero, señores, las joyas de la corona para mí en este haul son estas dos paletas. Porque les iba a enseñar una. En primer lugar, tengo la famosísima Sweet Peach, que era una paleta, señores, que era deseada por mí. Realmente, las dos eran deseadas por mí. Yo decía, bueno, quizás no puedo obtener esta, porque para, aparte de que era edición limitada, porque leí que ya la van a poner en el lineal fijo, tanto sufrir, y ahora va a estar en el lineal fijo. Gracias a Dios, así la pueden obtener muchas más. Entonces decía, bueno, si no tengo esta, esta. Porque, ¿verdad? Aparte del costo, era bastante limitada la paleta. Pero, señores, mis amigas me escucharon y realmente me regalaron ambas. En primer lugar, la Sweet Peach, señores, miren ese packaging. Es bello, precioso y fabuloso. Es que me parece tan, tan linda. Y huele, señores, esto realmente huele a melocotón. Y también les tengo que decir que realmente sabe a melocotón, señores, porque yo hice un día y sé que realmente sabe a melocotón. Miren qué belleza de paleta. Bueno, les voy a enseñar derechitas para no... Mírenme, qué belleza de paleta. Es que me encanta. Es que los colores van totalmente con mi línea. Hasta el espejo me parece bello y fabuloso. Yo estoy... Es que huele. Es que si ustedes pudieran oler a lo que huele, bueno, huele a durazno. Pero es que huele... Ay, huele un durazno como muy, muy dulce. Es que me encanta. Y la segunda paleta es esta, que es la de Morphe, que como pueden ver, es bastante... Bueno, como pueden ver, no, que no han visto. Déjame quitarle el papelito. Es la de Morphe, señores. Miren qué belleza de paleta. Yo decía, bueno... Ay... Yo decía, bueno, si no puedo tener la Sweet Peach, ¿verdad? Por lo ilimitada que era. Digo, por lo limitada que era. Y también por el costo. Decía, bueno, pues esta. Pues resulta de que yo tengo unas amigas que escuchan muy bien lo que me gusta y están muy atentas a lo que quiero. Y obviamente me regalaron ambas paletas. De hecho, el maquillaje que llevo en el día de hoy lo hice con esta paleta. Y señores, yo estoy encantada. Si ustedes quieren que yo les haga review de alguno de estos productos, obviamente me lo dejan en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó el video, si tienen un comentario, si tienen alguno de estos productos. Si quieren que les haga review sobre alguno de estos productos, pues como siempre, me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto se lo voy a hacer. Recuerden que en la campanita que está aquí abajo, tienen que darle para que reciban. Cada vez que haya un video nuevo en el canal, reciban una notificación. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito en el botoncito rojo que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Chao.